Bueno, ahora nos encontramos con José Cotelo, quien es el que está presidiendo ahora la lista de cara a las próximas elecciones en el Colegio de Abogados. Bueno, José, buen día. Doctor, buen día. Un gusto poder dialogar con usted. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo están? Hola a toda la audiencia del Libertador. Muy bien, con muchas expectativas, con muchas ganas. Estamos en el tramo final de la campaña electoral, una campaña que se terminó haciendo muy extensa por algunas cosas que pasaron en el medio, que no vale la pena ya mencionarlas. Y bueno, con muchas expectativas para mañana, justamente, que es el acto electoral, donde tenemos cifradas, grandes esperanzas en ganar las elecciones. Doctor, ¿podría mencionarnos, darnos su panorama? ¿Cómo se encuentra hoy el colegio? ¿Cuál es su perspectiva al respecto? El colegio, muy bien. Por supuesto que se hicieron, el mandato que terminó la doctora Zabocca, se hicieron muchas cosas, hay cosas por hacer, siguen habiendo cosas por hacer, errores siempre hay y también hay que corregirlos y hay que intentar mejorarlos. Yo tengo una visión respecto al colegio en que tenemos que trabajar muchas cosas para mejorar. Todo es perfectible, las personas, los seres humanos cometen errores, así que ahí vamos a estar corrigiendo esos errores e intentando reencauzarlos. Y, por supuesto, manteniendo todo lo bueno que se hizo, pero corrigiendo lo que no se pudo hacer o lo que se hizo mal. Hablando estrictamente de las elecciones del día de mañana, ¿nos podría comentar cuántos tienen colegiados inscriptos para las elecciones? ¿Cuántas mesas habilitadas y de qué manera cree que se va a llevar el día de las elecciones? Hay aproximadamente unos 1.700 empadronados. Las elecciones van a ser de 8 a 18 horas, acá por Tucumán 570. Y la otra pregunta era... ¿Cómo cree que se va a desarrollar la... Yo creo que se va a desarrollar de una... Espero, sinceramente, que se desarrolle de manera normal, de manera pacífica, con la tolerancia que tiene que haber, más allá de los... Hay gente que va a venir que seguramente me va a votar y hay gente que va a venir y seguramente no me va a votar y votará el otro sector. Eso está muy bien. Lo que tiene que haber es tolerancia, respeto, altura entre todos nosotros y saber llevar una jornada cívica ejemplar. Yo espero que sea así. Y que permita que todos los colegiados votemos en paz mañana. Yo creo que eso es fundamental para toda la colegiación pública. Hablando de quienes están empadronados y no vengan a votar sin justificación, ¿habrá, existirá algún tipo de pena, alguna multa? ¿Cómo ve esto? No, yo entiendo que no. Yo entiendo que no hay... En la reglamentación no hay nada al respecto. Es la obligación de uno nada más, el sentimiento de uno, venir a votar y aportar para que el colegio se... Democratizar el colegio, se democratice y legitimar a las nuevas autoridades del colegio. Así que yo creo que es una obligación natural que surge de uno, venir mañana y poder votar. Así tenemos autoridades legitimadas dentro de poco tiempo. Doctor, ¿nos podría contar, especificar respecto a la lista en la cual usted preside, cómo está compuesta, cómo ve el equipo de trabajo y cómo cree que se van a desenvolver en caso de llegar una buena elección el día de mañana y poder presidir esta comisión? Tenemos un... Yo, para mí, en lo personal, creo que tenemos un equipazo. Me secunda el doctor Facundo Leguizamón como candidato a vicepresidente. En la comisión, en el Tribunal de Disciplina, entre otros, está la doctora Margarita Palles, una reconocida trabajadora del derecho administrativo. También en el Tribunal de Disciplina está el doctor José María González, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Cuentas del Plata. al Consejo de la Magistratura, al doctor Fabricio Sartori. También, en esta lista también, porque intentamos hacer una lista amplia donde abarque distintos sectores de nuestra sociedad que tengan una directa vinculación con el derecho. Entonces, también está integrada la Facultad de Derecho de la UNED. Eso es muy importante también, el acompañamiento de ellos. Así que, está el doctor Nahuel Pellerano en el jury de enjuiciamiento. Y bueno, creo que tenemos una lista muy competitiva. Tenemos una lista con personas de mucho peso, de mucho calibre. E independientemente de eso, sobre todo la capacidad para resolver problemas. Personas todas capaces y de buen criterio a la hora de tomar decisiones. Por supuesto que el primero que va a tomar las decisiones soy yo. Y las personas que a mí me conocen saben de mi trayectoria, saben de los años de trabajo y lucha que siempre tuve, de la manera que siempre me he manejado en todas las circunstancias de mi vida. Experiencia sobra, en lo particular. Yo también pasé por la función pública en algunas oportunidades. Y también he estado en el Colegio de Abogados durante un tiempo importante que me permitió tener una experiencia importante en todo lo que hace al tema de la colegiación y el colegio propiamente dicho. Es la primera vez que van a integrar a la lista lo que tiene que ver con la Facultad de Derecho. ¿A qué se debe esta decisión? Es un trabajo de integración que venimos haciendo hace un tiempo que lo empezó la doctora Zabosca con la Facultad de Derecho porque tenemos muchos temas en común con la Facultad de Derecho. Y a mí me parece fundamental esta alianza con la Facultad de Derecho en el buen sentido de la palabra porque es la cuna madre de todos nosotros, la Facultad de Derecho de ahí de donde salimos. También hay muy buena relación con la Facultad de Derecho de la Universidad de la Cuenca del Plata pero la Facultad de Derecho de la UNED es la que más nutre sin duda de abogados a la región y tenemos muchos proyectos y muchos trabajos en común para hacer con ellos. A mí el que más me interesa, uno de los que más me interesa, bueno, está el tema de los jóvenes abogados que se van a recibir. Ahí estuvimos hablando con el decano también para ver alguna forma de contención en ese primer momento cuando salen, el tema de la práctica, el tema de un montón de cosas, la práctica de la profesión para que ya salgan empapados de muchas cosas. Y también me parece fundamental todo lo que es capacitación la Facultad de Derecho nos puede aportar. Más allá de que los abogados que están alrededor del colegio también son abogados de mucho prestigio pero la Facultad de Derecho sin dudas tiene los docentes y tiene la parte académica que nos puede aportar en todo lo que es capacitación un montón de conocimientos y cosas para que los colegas puedan aprovecharlos, puedan aprender y puedan, sobre todo en estos tiempos que se vienen de cambios importantes en las legislaciones vigentes, Código Procesal Civil, Código Procesal Penal, realmente es muy importante todo lo que es capacitación. No quiero dejar pasar el tema de las reformas del Código Procesal Penal. Yo ahí tengo un tema que quiero, que yo creo que es de suma importancia que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, como el Poder Judicial, tengan muy en cuenta que es que los códigos podrán ser muy bien hechos, pudieron haber sido muy bien hechos, pudieron haber estado en condiciones, pero lo fundamental acá es que esos códigos tengan el presupuesto necesario para ser implementados, tengan las herramientas necesarias para ser implementados. que se les otorgue al Poder Judicial o a los jueces, en este caso, a los fiscales, a los secretarios de juzgado, se les otorgue los medios suficientes para poder implementar esos códigos. Ese es un tema que vamos a trabajar fuerte una vez que asumamos nuestra responsabilidad a cargo del colegio. ¿De su campaña, digamos, de su gama de propuestas o es una impronta de trabajo que le quiere dar a usted en caso de llegar a presidir esta comisión, no? Las dos cosas. Forman parte de mi plataforma y forma parte también de mi impronta. Yo, el que me conoce, sabe que yo soy una persona que me gusta mucho trabajar y que me gusta mucho estar ahí el día a día en el problema. Por ejemplo, el acompañamiento al profesional de manera permanente en el ejercicio de la profesión es un tema también que va a ser fundamental porque todos los días se presentan problemas, sinceramente, con los profesionales. No solamente estoy hablando en la esfera del Poder Judicial, sino también en organismos como el registro de la propiedad, inmueble, como el catastro, como el registro civil. Y ahí vamos a estar nosotros acompañando a los colegas para que se sientan respaldados ante eventuales inconvenientes que puedan tener. Ese también es un punto importante. Y otro punto importante que no se mencionó hasta acá en la campaña pero que es mérito de la gestión de la doctora Zabosca y que yo voy a continuar y vamos a ver cómo lo hacemos es la recuperación de un terreno que se donó allá por el año 83, 86, 85 en esa época al colegio de abogados de aquel entonces, que era asociación civil también no era todavía colegio público, pero que se le donó al colegio de abogados y que hasta el día de la fecha nunca se lo utilizó. Son una cantidad importante de hectáreas, así que vamos a trabajar ahí a ver qué proyecto y qué cosas podemos generar en beneficio de los colegas con ese terreno. Doctor, muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? ¿Un mensaje por ahí a los colegiados? ¿Algo por decir? Invitar a los colegiados a que mañana se acerquen a votar de 8 a 18 la elección que lo hagamos en un marco de tolerancia, de paz, de respeto por el disenso por el que piensa distinto, por el que viene a votar distinto por el que quiere votar cada uno como quiera y que finalmente al final de la jornada podamos todos festejar pero no un triunfo particular de alguien, sino que podamos festejar todos juntos que nuestro colegio votó de una manera tranquila y dimos ejemplo para afuera de cómo se tiene que convivir en este tipo de situaciones. Así que los invito a todos a participar, a que se involucren, a que vengan mañana a votar. No solamente se va a votar acá, también se va a votar en las subsedes de Saladas y Bellavista. Así que los invitamos, insisto, los invitamos a que participen. Doctor, muchísimas gracias y éxito por mañana. Muchas gracias a ustedes y a disposición siempre lo que necesiten.